¡Iván! 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 ¿Lizi? ¿Sos vos? No, Sateado del Moro. ¿Hacemos tus empanadas con rinde más? ¡Más vale! Bueno, acá estamos, ¿ves? Le agregamos el rinde más, que trae ajo, cebolla, condimentos y queda riquísimo. ¿Y te olvidás de picar? Sí, re fácil, ¿viste? ¿Es cierto que sos cinturón negro de repulgue? Pone... Pone L, no sé. Vos arrancá, que yo te copio y aprendo. ¡Salí, copión! Me llevé repulgue a marzo. ¿Qué decir? El sabor está increíble. Te pongo un 10. A rinde más. Cocinar con rinde más es una pavada y todo sale riquísimo. Hacé como Iván y comprobalo vos también. Con rinde más, cocinar cuesta menos.